Hola soy Natalie y nací hace 28 años en Quito, Ecuador, y debido a una parálisis cerebral que me detectaron a los 9 meses de nacer, llevo toda mi vida en una silla de ruedas. Vivo en Vitoria, llevo pintando 10 años más o menos. Para mí la pintura es como una vía de escape que me tranquiliza y me desestresa. Cuando pinto, algunas veces quiero expresar mis sentimientos y en otras ocasiones. Pinto simplemente porque me gusta. Siempre me nació la pintura.